Salimos de la naranja peregrina en Muros de Nalón y hoy la etapa que vamos a hacer es Muros de Nalón Soto de Luña. Ayer ahorramos algún que otro kilómetro, un kilómetro y medio, porque este albergue está a la entrada. Hoy hay que hacer un poquito más. A unos 300 metros de la naranja peregrina está el albergue Hostel Casa Carmina. Albergue Camino de la Costa, otro de los albergues en Muros. El ayuntamiento. Y aquí la iglesia de Santa María, en la plaza del Marqués de Muros. Restos del Palacio de Valdecarzana. Vamos por la calle Conde de Guadalhorce. Barranco de Santa Olalla. Una bajada impresionante. Después de la bajada, subida. Estamos a un kilómetro y medio del Pito. Seguimos subiendo. Recorrido bonito, un poco duro. Hay unos barrancos impresionantes. Por ahí va el arroyo de Campofrío. Cuesta La Habana. Ahí delante va la chica de Zaragoza y la señora de Sevilla. 80 años. Estamos en el Pito. Hay por aquí unas casas espectaculares. Codillero 1.5. Escuelas de Selgas. La Quinta de Selgas. El jardín francés del Palacio de Selgas. Iglesia de Jesús de Nazareno. Río de Piñera. Muy cerquita de El Peñedo. El peregrino suizo es belga. Por lo tanto, peregrino belga. Cruzamos la 632. Que tiene bastante tráfico. Regresamos la A8-E70 por este túnel. Estamos en Reyallo. El camino es estupendo. Por sendas boscosas. Una señora bajada. Regresamos la Nacional 632. Concha de Artero. Impresionante. Es increíble. Río Uncín. Viaducto Concha de Artero. Esta etapa es durilla. Subidas y bajadas. Sorpresa. Aquí tenemos un banco peregrino. Estamos en Mumayor. Ya quedan menos de 3 kilómetros. Pasó todo el uña. Pero nos paramos de subir. Ahora por esta senda. Bajamos un poco. Están las flechas muy bien repintadas. En todo el tramo. Bueno. Pues se acaba la senda. Un poquito por la Nacional 632 A. Y ya estamos en Soto de Luña. Buscando el alojamiento de hoy. Hostal Paulino. Aquí descansamos hoy. Favala. Iglesia de Santa María. Antiguo hospital de peregrinos.